Es Beats Late, Kassian, Monkey Beats, 40 y Kuma Crew, para güidos sordos Vamos, al funeral de tu mic, líneas disparadas manejando un bail style Tus tags, tus tracks, tus fans, muertos están ya, por estos cabrones que traen La onda de hacer hip hop de la calle, no me hagas que mire Tampoco hagas que fallen, flyers, como daggers a los rieles Esto es una guerra pero no la de pasteles, él es, mira desde lejos Toys No pueden con mis homie boys, los dogs de hoy voy, yo, por el camino más oscuro La flama no se apaga, acá siempre sale humo Somos incomprensibles como el mago de Midway, cazo Toys, como vampiros caza Blaine Ves pues que, en cada round salgo de invicto, rimas tan certeras como los golpes de Kimbo Lo sigo, esquivo, las palabras sin sentido, sabes como meterte pero no salir de lío Somos terroristas como la fuerza ETA, esto suena tan gordo como el culo de tu jefa Con técnicas de ataque como golpes de Kung Fu, en mi cerebro y almacén que dice de rimas full Pues si quieres te ofrezco un poco, si quieres ser conocido solo habla de nosotros ¿Crees saberlo todo equivocado? Estás esperando una respuesta antes de preguntar No voy a esperar para contarte 1, 2, 3 y te vas ¿Crees saberlo todo equivocado? Estás esperando una respuesta antes de preguntar No voy a esperar para contarte 1, 2, 3 y te vas Esclavo del beat y del habla, le entrego mi alma No a tu bla 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 que tanto parlas Las mismas palabras, no tienes más Si quieres te hago un vale, me sobran ideas, ya lo verás Estudio la conducta del humano y sus errores Cuando estoy en escenario, estudio la cara de imbécil que pones Que te propones al exhibir tu vestir Ser el rey de la escena, pero tu clan vista igual Se van a confundir, te van a fundir en miradas indiscretas Luego tiras por la puerta de atrás, prepara las maletas Esta vez estás fuera y no hay tregua Mientras mi lengua se mueva, yo estaré aquí y tú por ahí batallando No me refiero a un combate, sino al mal mate de tus garabatos Novato no, pero nadie te representa Puedes tener trayectoria, pero tu rap se quedó en los 90 Me encontré conmigo mismo, resulté en mi mala influencia En lo oscuro de mi cora hay unos versos y demencia Coherencia, G, el asfalto, motherfucker Tengo las trampas en el fondo de mi fire Yo fudo hasta quedarme sin fe En el funeral del sueño, sucka, uh Ponde a tu parte, que, que allí nos parte, eh Habla de clases, nah Yo tengo fe, pero sin cruz, uh My son de Siron como Bruce en el Boostax de mi crew Yo tengo sueños como todos, pero Sin dinero como todos, pero Con el alma en el odo de De todos modos estoy lejos de los orcos en el beat Asesino a bordo, esclavo de flus, gordos Como poison bomb de flus ¿Crees haberlo todo equivocado? Estás esperando una respuesta antes de preguntar No voy a esperar para contarte Uno, dos, tres y te vas, vas ¿Crees haberlo todo equivocado? Estás esperando una respuesta antes de preguntar No voy a esperar para contarte Uno, dos, tres y te vas, vas Esto va empezando y ya no va a parar Están MCs formados en fase terminal Dame rap, rap, para que no me muera Presenta aquí en la calle, pero faltas en la escuela Que te diga que hay de mí, mejor háblame de ti Yo soy único, como la movie de Jet Li ¿Qué? Pues, rap es lo que suena Esclavo del beat como tu cara ante mi suela Descarta la esperanza de estar en la cima Si es a mi grupo, al tiene un público, prefiere en tarima La mínima audiencia auditiva es el sinónimo de tu música Rap de porquería Con sonrisa de malo, no vengas a gritarme El cielo es para todos, gritaré que nos salve De la crisis y el infierno Las hostias de mi ciudad, yo las vomito en el cuaderno ¿Crees haberlo todo equivocado? Estás esperando una respuesta antes de preguntar No voy a esperar para contarte Uno, dos, tres y te vas, vas ¿Crees haberlo todo equivocado? Estás esperando una respuesta antes de preguntar No voy a esperar para contarte Uno, dos, tres y te vas, vas No voy a esperar para contarte No voy a esperar para contarte Dijeli